El Ragdoll es un gato grande con pecho ancho y cuerpo musculoso que destaca por su pelaje suave. Este es de longitud media, sedoso y con poco subpelo. Las hembras pueden pesar 6.5 kilos y los machos hasta 9.5 kilos. Pueden alcanzar una altura de cruz de 40 centímetros y una longitud de hasta 1.20 metros desde la nariz hasta la punta de la cola. Es muy social.